...conflicto bélico en Ucrania y las últimas declaraciones de Selemsky. Sí, exactamente, que lo hizo como lo realiza todas las noches a través de un video en donde habló específicamente de la región del Donbass, en donde dijo que la situación allí es difícil y dolorosa y requirirá de toda la fuerza y concentración del país. En primer lugar, los asuntos en el frente, en Bakhmut, en Kremenina y también en otras áreas en el Donbass, que requieren un máximo de fuerza y concentración, así lo especificó Selemsky en este video, en donde dijo que la situación es muy difícil, que los ocupantes están desplegando todos los recursos disponibles para ellos y estos son recursos considerables para lograr algún tipo de avance.